Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos venimos, os traigo básicamente nuevos skins, nuevos cosméticos que se han filtrado dentro del juego Cada cierto tiempo Fortnite mete actualizaciones y con esas actualizaciones pues mete skins filtradas para luego dentro de poco pues irlas sacando poco a poco en el juego Entonces en este vídeo vamos a ver unas cuantas bastantes skins y de hecho yo os adelanto que están muy muy chulas Y quedaros hasta el final de este vídeo porque la skin que vamos a ver al final es de verdad chulísima Y antes de comenzar con la primera skin recordaros que tenemos en el canal activo un sorteo de 1000 pavos que va a acabar dentro de dos semanas Ya sabéis que si sube el apoyo en el canal pues en vez de dos semanas haremos este sorteo antes, este sorteo de 1000 pavos Así que chicos si queréis participar lo voy a sortear entre los suscriptores básicamente del canal Entonces tenéis que estar suscritos al canal como primer requisito Segundo, dar like a este vídeo y tercero comentarme algo positivo en este vídeo Así que chicos, dicho todo esto comenzamos ya con las skins que tengo unas ganas impresionantes Bueno chicos, de primeras tenemos esta skin llamada Malcor que es de calidad épica Las alas pues no las vais a ver aquí, las alas que tiene de mochila pero las estaréis viendo por una imagen por pantalla Son de verdad una pasada, todas las skins que tienen alas me encantan porque es que esa mochila me encanta Y pues esta skin pues es algo similar a un demonio pero azul, tiene unos cuernos bastante importantes Y tiene también piedras pues por así decirlo en sus hombros, es bastante chula esta skin y es como digo de calidad épica Seguiríamos por una skin la verdad que bastante simple a mi me parece la forma del cuervo Pero luego la máscara es bastante bastante chula, de hecho parece como un robot con esos ojos naranjas que tiene Y también tiene una mochila que se parece a la del enforcer Este enforcer pues era un personaje, una skin característica de las temporadas anteriores Porque era la que nos daban llegada una cierta semana si completabas esas semanas de desafíos anteriores Y sería otra skin de calidad épica, al igual pues estaría su mochila que también es de calidad épica Como normalmente suele pasar con todas las skins Después tenemos otro personaje que este es de calidad poco común, de calidad verde Y este me parece un poco más simple porque no tiene tantos detalles Tiene una visera como tapándose los ojos, también tiene como una mascarilla Y tiene pues el símbolo de la electricidad Pues básicamente este sería otra skin sin más, poco común Ya sabéis que este tipo de skins pues tampoco es que sean lo más llamativas Pero algunas sí que de esta calidad se hacen bastante raras Y también tenemos otra skin por aquí que es de calidad rara, calidad azul Y este sería como un Recon Expert yo creo porque básicamente es a mí a lo que me suena De hecho había un juego, de hecho lo voy a buscar ahora mismo y os comento el nombre El juego del que os hablo se llama Spring Denzel Y esta skin pues se parece bastante por las gafas de visión nocturna tan impresionantes que tiene Y pues también tendría balas como cartuchos de escopeta que tiene creo que en la cintura Y también en el tobillo y esta sería una skin de calidad rara Ahora vamos a pasar con un conjunto de skins chico y chica que sinceramente me parecen vikingos Y de hecho esta chica que estamos viendo por pantalla tiene una V que creo que es de vikingos en la frente La mochila que llevan estas skins son de verdad brutales Los efectos que tiene ese orbe que está en la mochila es brutal O sea no dejará de impresionarme Fortnite con estos mini detalles que tiene Esta sería una skin de vikinga de la chica Aquí estaríamos viendo la skin del chico Tiene como si fuera un lobo gigante o un tigre O sea con unos colmillos, unos pedazos de colmillos impresionantes Con unos ojos bastante iluminados Y luego también tiene una mochila en forma circular Que también tiene bastantes buenos detalles Y de verdad me encantan estas skins Y es que no puedo comprarme todas Pero es que vamos Ahora chicos vamos a ver la skin más tocha que se ha filtrado Que va a salir en Fortnite Y esta skin chicos es chica de la skin de nivel 100 Es la reina helada Y como veis pues es de verdad una skin que yo cuando salga me voy a intentar comprar Como sea porque los detalles que tiene me parece muy muy tocha Al igual que la skin de nivel 100 del rey helado Detalles de iluminación Tiene pues esa corona de pinchos Y pues es que lo estáis viendo chicos Podéis apreciar que majestuosidad de skin Calidad legendaria chicos Y las dos skins de vikingos pues sería de calidad épica Y otra cosilla también que las skins legendarias tienen Pues es su mochila Y es que en este caso la mochila de esta skin Fijaros que pedazo de pasado O sea son unos Tiene como un caparazón con unos pinchos bastante impresionantes Y es que de verdad me encanta el color azul Y como han combinado con estos pinchos Me encanta chicos Y por último chicos para acabar bien el vídeo Se han filtrado tres nuevos bailes Y como yo creo que la skin que más os va a molar ver con estos bailes Va a ser la skin de la reina helada Que se ha filtrado Pues os voy a dejar con los tres nuevos bailes Que hace esta reina helada Así que chicos me despido Y os dejo con la reina helada Y sus bailes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!